El conflicto entre las familias Aspillaga y Bustamante por terrenos agrícolas en el norte de la Mayecano habría llegado a su fin con la reciente resolución emitida por el Tribunal Constitucional respecto a las cerca de 2.800 hectáreas que estaban en disputa. Este tribunal considera necesario reiterar lo establecido en el auto de fecha 21 de enero de 2021, en donde se dispuso que el juez de ejecución y no este colegiado es el competente para determinar el área a expropiar, para lo cual ha de servirse de las herramientas técnicas que correspondan. Como ya lo habíamos explicado en un anterior reportaje, estas dos millonarias familias, una fundadora de la azucarera Cayalti y otra de la agrícola Cerro Prieto, se disputaban una enorme cantidad de terreno que reclamaban como suyos. Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, resuelve declarar infundado el recurso de agravio constitucional atípico presentado, publiquese y notifíquese. En el mapa de la discordia, todo lo marcado en color rojo perteneció alguna vez en su totalidad a los hermanos Aspillaga Anderson, hasta que en 1999, en tiempos de Fujimori, Proinversión licitó estas tierras y Cerro Prieto fue quien compró, quedándose con una gran parte, que es la que aparece pintada de verde. Entre idas y venidas, en 2011, el máximo intérprete de la Constitución ordenó que el Estado indemnice a los Aspillaga por el terreno que, por esas cosas de la vida, el mismo Estado había vendido a la agrícola Cerro Prieto. Claro que con la condición de que Cerro Prieto siga en posesión solo de lo que en el mapa vemos en color verde. Cerro Prieto no quedó conforme y la controversia no culminó ahí. El problema siguió esta vez en torno a cómo se iban a regar tamañas y productivas tierras, es decir, al control del canal de regadío que alimentaba y también a las propias tierras adyacentes a ese mismo canal. Para Cerro Prieto, el área adyacente al canal se refería a todo lo que en el mapa interactivo vemos de color amarillo. Sin embargo, los Aspillaga insistieron siempre en que la denominada área adyacente correspondía solo a los tres canales que pasaban por su terreno, que sumados hacían un área de 85 hectáreas aproximadamente. Y el Tribunal Constitucional les dio la razón. Ahora surge otro inconveniente, y es que en el área amarilla que les pertenece a los Aspillaga, pero que los de Cerro Prieto dieron uso creyendo lo suyo, estos últimos han construido reservorios de agua y otras estructuras similares para cultivar el área que sí es suya. Tras este fallo, ¿retirarán los de Cerro Prieto todo lo que hasta ahora habían construido en un terreno que, tal y como el TC les ha dicho, no les corresponde?